Ante todo, gracias por dar el play, mi nombre es Kedume y hoy vamos a ver un vídeo de un juego que se llama Mega Man 2.5D. Se trata de un juego hecho por fans y para fans. Y bueno, es un juego que no está todavía acabado, es la que voy a enseñaros, la beta 3. La beta 3 salió en agosto y están a punto, a finales de noviembre van a sacar la beta 4, lo digo por si alguien está interesado. Y sobre todo, si os interesa el juego, habré dejado el enlace en la descripción, o sea que lo podéis descargar vosotros mismos y probarlo con vuestros propios deditos. Así que lo que veremos simplemente será un poquito para que veáis un poquito del juego y para que decidáis si os interesa o no os interesa. Hasta ahora están implementadas bastantes cosas, está por ejemplo implementado el cooperativo en local, en red local. No está para jugar a internet, pero sí para ordenadores que estén conectados en red local. Y están hechas algunas de las fases también del juego. Creo que el juego final tendrá unas 8 fases y estará acabado cuando consigan acabarlo. Porque se sabe que los juegos de fans van a su ritmo. Bueno, pues empezamos la partida y echaré un rato una partida cortita para que veáis lo justo para ver un poco el juego. Y nada más. Aquí podemos escoger entre Mega Man y Proton Man, para que veáis. Y bueno, para que veáis, echaremos una partida muy cortita. Ya os lo adelanto. Sobre todo porque he tenido problemas con la grabación del juego. Y voy a intentar grabar un vídeo corto para ver si así me deja grabarlo. Una cosa también que os adelanto es que si lo vais a probar os aconsejo que os cambiéis las teclas de salto-disparo. Yo me las he cambiado porque a mí me han funcionado muy... Está puesta por defecto el control y el espacio y para mí no va muy bien. Si os fijáis, hay un cambio de perspectiva. La típica es perspectiva. La de Mega Man, bueno, la de cualquier plataforma 2D es desde arriba. Y aquí... Este me va a dar, se me va a esperar aquí, a ver. Y aquí la perspectiva cambia desde arriba, a veces desde arriba, a veces desde abajo. Ahí, muy bien. Es que esto si no te lo desmatas bien. Aquí fijaos el cambio este de perspectiva, muy chulo. Se gusta hacer el cambio y durante un momento desaparece el personaje. Y aquí tenemos... ¡Oh, que el shock! Si lo sabía. No te escapes. No te escapes. Este de aquí, este quiere asistirarse. Pues bueno, pues... Bienvenido. Este es un punto de guardado. O sea, a partir de aquí si nos matan saldremos a partir de ahí. Aquí, fijaos, hay un cambio. Justo cuando saltas pega el cambio de perspectiva. Eso para mí confunde un poco a la hora de jugar, pero bueno. ¡Jolines! Pues ya me veía en el... En el... En la lava, ¿eh? Y bueno. No es un juego muy... Por lo menos esta fase que... Esta fase no es muy complicada. Yo he intentado jugar otras fases y sí que quizás son más complicadas. Esta quizás por ser la primera... Pues un poquito más facilita. He intentado, por ejemplo, el... Esto es, por ejemplo, es mi... La vista desde abajo complica mucho el... Lo que sé. Lo que sería de plataformas lo complica bastante. ¿Vale? Eh... Bueno... Lo digo... Lo he dicho. No me quiero... No me quiero... Hacer... Hacer más juego. Eh... Quería solo enseñaros lo justo para que veáis un poquito el juego. Y si os apetece... Probadlo vosotros mismos. Y nada más. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!